¿Qué ha sido recurrente en lo que ha sido la postura de los concejales? El tema del aumento del transporte de colectivo, ha habido diferentes posturas, el caso puntual de los concejales Rectoria y Hadad que han presentado un pedido de informe, la concejal Martínez también ha solicitado un pedido de informe y un proyecto que lleva la firma de 10 concejales que tiene que ver con el rechazo lisa y llanamente a este aumento. En primer lugar el rechazo porque en el decreto 700 que es el que fija el aumento, no se establece cuál ha sido el estudio de costos que es el que lo determina y tampoco en este decreto hay ninguna exigencia para las empresas. Como usted sabe, a diario recibimos quejas de los vecinos respecto a cómo se lleva adelante el servicio. En este decreto no hay ninguna exigencia hacia las empresas para mejorar el servicio. Entonces es por eso que 10 concejales presentamos un proyecto rechazando el aumento precisamente. En realidad este rechazo tiene que ver con un posicionamiento de los concejales. Como usted sabe, los concejales no tenemos injerencia en lo que es fijar la tarifa. Lo que estamos haciendo es diciéndole a la Intendente, hay 10 concejales de la Ciudad de Paraná haciéndose eco y haciéndose escuchando las necesidades de los ciudadanos, estamos diciendo que rechazamos este aumento. Estamos aquí en repudio del aumento que se ha dado a partir del día sábado, rechazando además la metodología con la cual se da el aumento, que es a través de un decreto del Poder Ejecutivo Municipal. A nosotros nos parece que este tipo de cosas se tienen que discutir con la ciudadanía y que no se puede aprobar un aumento del boleto que llegue en algunos casos hasta el 50% de aumento cuando para los trabajadores las paritarias han cerrado en menos del 30% o alrededor del 30%. Entonces lo que se está encubriendo con este aumento es un ajuste a los bolsillos de los trabajadores, a los bolsillos de los estudiantes, entonces estamos aquí repudiando este aumento. Nosotros estamos convocando para el día jueves a mediodía una nueva asamblea para hacer el viernes a mediodía una gran movilización hacia la municipalidad exigiendo que se dé marcha atrás con este aumento. ¡Suscríbete al canal!